No puedo creer que me hayas elegido Y estás aquí conmigo amándome, cuidándome Y de esos que hoy tienes lo que mereces Que te abrace fuerte y no te suelte jamás Quiero borrar los malos momentos Quiero sanar las heridas con el tiempo Quiero volar contigo a mi lado Toma mi mano, dejémoslo llevar Te conocí de una forma que no esperaba Frente a mí estabas parada y solo me mirabas Empecé a hablarte y a decir estupideces Mientras que sin darnos cuenta esto se fue haciendo más fuerte Y pude verte una que otra vez casi a escondidas La edad no diferencia aunque no importa que digan si te quiero Sé que vos a mí también Entre besos y abrazos pudimos hacernos bien Tu mirada, tu sonrisa me lleva hacia otro lugar Donde todo es tan perfecto y no existe la maldad Siento tanta paz cada vez que puedo hablarte Quisiera agarrar tus manos y nunca más soltarte Después de sufrir tanto pensé nunca iba a sanar Entraste a mi vida y no te pudiste escapar Le agradezco a Dios por ponerte en mi camino Y a vos niña perfecta por hacerme sentir vivo Quiero borrar tus malos momentos Quiero sanar las heridas con el tiempo Quiero volar contigo a mi lado Toma mi mano, dejémoslo llevar Es tan perfecto cada momento que paso con vos Donde todo se detiene no hay nada alrededor Me encanta mirar tus ojos y verte sonreír Prometí hacer lo posible para hacerte feliz Hay tanto que vivir, tantas cosas que darte Como ese cariño puro que hoy suele brindarme Porque estando al lado tuyo no existen los días grises Mientras va pasando el tiempo se borran mis cicatrices Con la flor que creció en medio de las cenizas Donde fue devastador aquel lugar donde vivía Mi alegría y mi felicidad pensé que había muerto Pero el tiempo demostró que fue solo un mal sueño Trato de hacer lo correcto porque no quiero perderte Pienso tanto y tengo miedo Me aterra dejar de verte Quiero tenerte Sabes no creo en la suerte Quiero que estés a mi lado hasta el día de mi muerte Quiero borrar tus malos momentos Quiero sentar las heridas con el tiempo Quiero volar contigo a mi lado Toma mi mano, dejémoslo llevar Todavía tengo sueños de felicidad S.M.A.S. Con la calidad musical Tenerife Que